El regreso de Rubio. Trump nombra al enemigo de Venezuela como secretario de Estado. Una jugada audaz y predecible, el presidente electo Donald Trump ha nominado a Marco Rubio como su nuevo secretario de Estado. El hombre que ha sido la voz incansable de la oposición a Venezuela y a sus legítimas instituciones, ahora tendrá la oportunidad de poner su mano dura sobre la diplomacia internacional. Pero no todos celebran. Venezuela, con sus muros de acero y el espíritu indomable de su pueblo, observa cada movimiento con el dedo en el gatillo. Marco es un líder muy respetado y una voz muy poderosa para la libertad, ha declarado Trump, sin mencionar a qué tipo de libertad entre comillas se refería. Mientras Rubio, el senador que ha dedicado su carrera a atacar a la nación bolivariana, se prepara para recibir un poder inmenso. Para Venezuela, este movimiento es una provocación más de los que han intentado socavar su soberanía, pero hay que no se equivoque. El pueblo venezolano sigue más fuerte que nunca y a pesar de la retórica belicista de figuras como Rubio, la verdadera fuerza está en las calles de Caracas, en los campos de Petare y en la firmeza de una nación que no se arrodilla ante las amenazas externas. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Si quiere guerra, la tendrá. Así resuena la sentencia que hoy retumba en las paredes de Caracas, donde las fuerzas del pueblo venezolano se mantienen alerta, como un ejército que prepara su defensa ante la amenaza que se cierne desde el norte. Y es que una jugada predecible, Donald Trump ha nominado a Marco Rubio como su nuevo secretario de Estado, un movimiento que tiene el poder de alterar el rumbo de las naciones latinoamericanas, especialmente Venezuela. El mensaje no puede ser más claro. La administración Trump, con el apoyo explícito de su marioneta política Rubio, ha decidido mantener la presión sobre los gobiernos soberanos de la región. El anuncio fue emitido en un comunicado breve pero contundente. Marco es un líder muy respetado y una voz muy poderosa para la libertad, dijo Trump, quien reconoció en Rubio a un fiel defensor de la política exterior estadounidense. Un intrépido guerrero, según sus palabras. Alguien que, como la historia reciente de Venezuela demuestra, nunca vaciló en dar un golpe al corazón de los pueblos latinoamericanos. Sin embargo, mientras la Casa Blanca celebraba esta nominación como un triunfo, Venezuela no tiene más que una mirada penetrante y decidida a defenderse ante todo lo que muchos consideran un enemigo declarado. Venezuela, la tierra de Bolívar, ha tenido que hacer frente a la incesante agresión de quienes intentan moldear su destino a la medida de los intereses foráneos. Rubio, un hombre que no solo ha sido un ferviente crítico del gobierno de Nicolás Maduro, sino un arquitecto de la violencia indirecta desatada por Washington contra Caracas. Es ahora el hombre al mando de la diplomacia estadounidense. Para muchos en la región, su llegada al Departamento de Estado es un recordatorio de que la hegemonía de Estados Unidos en América Latina sigue viva y que la lucha por la soberanía continúa siendo una batalla feroz. En el Senado, Rubio ha sido un incansable defensor de las políticas agresivas contra Venezuela. No solo ha abogado por la imposición de sanciones devastadoras, sino que ha sido el principal impulsor de las operaciones encubiertas que han buscado debilitar al gobierno venezolano. Como un marionetista en las sombras, Rubio ha jugado un papel crucial en el respaldo de figuras como Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente en un acto que no solo violaba las normas constitucionales de Venezuela, sino que también sirvió de justificación para las maniobras desestabilizadoras respaldadas por Washington. En el 2017, Rubio se alineó con la administración Trump en su visión de una Venezuela en caos. Las sanciones impuestas por Estados Unidos en aquel entonces no solo afectaron a los funcionarios del gobierno, sino que golpearon al pueblo venezolano con una dureza que fue calificada por muchos observadores internacionales como un acto de guerra económica. La escasez de alimentos, medicinas y bienes básicos se agudizó y el sufrimiento de los venezolanos se incrementó a niveles insoportables, todo bajo la atenta mirada de quienes, desde Washington, impulsaban políticas que pretendían hacer caer al gobierno de Maduro a través de la asfixia económica y el aislamiento internacional. Y así de peligroso es para la patria grande Marco Rubio. En este contexto, la elección de Rubio como secretario de Estado no es solo una simple reconfiguración del poder dentro de la administración Trump, sino un claro mensaje hacia América Latina, particularmente hacia Venezuela. Las promesas de Rubio de entregar la paz a través de la fuerza son una reminiscencia de las intervenciones que han marcado la historia de las relaciones entre Estados Unidos y los países latinoamericanos. Para muchos en Venezuela, la presencia de Rubio al frente de la diplomacia estadounidense significa la continuación de una estrategia que busca desestabilizar a la región, impulsar golpes de Estado y llevar a cabo operaciones clandestinas que socavan los gobiernos legítimos. A lo largo de los años, Rubio ha hecho del conflicto con Venezuela uno de los pilares de su carrera política. Su alianza con Guaidó, un hombre que no solo carecía de legitimidad interna, sino que también se mostró como un títere de las fuerzas extranjeras, ha sido uno de los episodios más oscuros de la política internacional reciente. El respaldo estadounidense a Guaidó no solo ha sido un ejercicio de injerencia, sino una violación flagrante del derecho internacional. Un intento descarado de imponer un gobierno títere en Caracas. Para Venezuela y la patria grande, la amenaza que representa a Rubio no es nueva. Desde su llegada al Senado en el 2010, el político republicano ha tenido una relación directa con los intereses más agresivos de Estados Unidos en la región. La política exterior de Rubio se ha caracterizado por su afán de imponer sanciones y apoyar a los grupos de oposición que buscan derrocar a gobiernos soberanos. En el 2015, su apoyo a las políticas de Obama, que implicaban un endurecimiento de las sanciones, fue una muestra más de su inclinación a utilizar el poder económico y político de Estados Unidos para ejercer presión sobre aquellos gobiernos que no se alineaban con los intereses estadounidenses. Y aunque su carrera presidencial en el 2016 no tuvo éxito, su influencia en la política exterior ha sido notablemente destructiva para la región. Bajo la sombra de este hombre, la administración Trump consolidó una línea de agresión que tuvo como objetivo principal desmantelar las estructuras políticas y sociales de Venezuela. Los efectos de esta guerra silenciosa, que no se libra con soldados, pero sí con sanciones económicas, se sienten aún hoy en día en la continuidad de los venezolanos. Las dificultades económicas, la falta de recursos para satisfacer las necesidades básicas y la creciente dependencia de la ayuda internacional son sólo algunos de los resultados de la política exterior de Estados Unidos. Una política que Rubio ha defendido y promovido sin cesar. El ascenso de Rubio como secretario de Estado es, por tanto, una amenaza directa para la estabilidad de la patria grande. Su rol en las estrategias de desestabilización se amplificará y su presencia al frente de la diplomacia estadounidense podría significar una intensificación de las acciones injerencistas. Para América Latina, en su conjunto, la designación de Rubio como el principal encargado de las relaciones exteriores de Estados Unidos es un recordatorio de que la región sigue siendo vista como un terreno de juego para los intereses geopolíticos de las grandes potencias. Además, Trump elige también al futuro director de la CIA. Se trata de John Ratcliffe, quien ocupó el cargo de director de inteligencia nacional durante el primer mandato de líder republicano y quien en la oscuridad jugó un papel importante en las acciones injerencistas de Donald Trump en su primer periodo. Ratcliffe fue el sexto director de inteligencia nacional y el principal asesor de inteligencia de Trump durante su primer mandato. Anteriormente sirvió en el Congreso durante más de cinco años como representante por el cuarto distrito congresional de Texas. Como congresista fue uno de los principales responsables en cuestiones de seguridad nacional, en tanto que miembro de los comités de inteligencia judicial de la Cámara de Representantes y presidente de ciberseguridad en el de seguridad nacional. La patria grande, sin embargo, no está dispuesta a ceder ante esta amenaza y Venezuela tampoco. El pueblo venezolano ha demostrado una y otra vez que su determinación por defender su soberanía es más fuerte que cualquier intento de sometimiento. La resistencia de Venezuela no es solo una cuestión política interna, sino una lucha por el futuro de América Latina, por el derecho de cada nación a decidir su destino sin la interferencia de potencias extranjeras. Y mientras el dedo de Caracas sigue firme en el gatillo, la región observa, temerosa pero decidida, que la historia no se repita. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar.